Estas cosas, ellos toman nuestros espacios y los cortan. ¿Listo? 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 Hay ahora una spread de incidencias en Europa. Tienes casos en España. Abriquen vendas, cualquier manera de taparse los ojos y evitar el contacto visual con estos sets. Haga lo que hagas, no lo sabrás. No hay miedo, no pasa nada. ¡Correr! ¡Gol, go, 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 go! ¡Gol! ¡Gol, go, go! Gracias por ver el video.